Hola a todos, les habla Manolo Lama desde el Alianz Arena, me acompaña en los comentarios Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Hoy tenemos a dos de los grandes titanes de esta Bundesliga. Por un lado, a mi derecha el Bayern de Múnich, a mi izquierda el Borussia Dortmund. Son dos equipos que ya no solo se disputan los títulos nacionales, Manolo. Como hemos visto en 2013, han trasladado su rivalidad a los terrenos de juego de toda Europa. Ya tenemos a los hombres que van a representar y defender la camiseta del Bayern de Múnich. Para el partido han elegido 4-5-1, con el que van a intentar obtener el control del mediocampo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en modo manager y hoy estamos en el clásico alemán. Bueno, jugamos contra el Bayern de Múnich y parece que va a desobrar el Bayern porque ha puesto aquí un portero que no siento ni idea de quién es. Vamos, que no está en hoy día. Y pues, vamos a aprovecharlo, obviamente. Estoy o no estoy. Me parece que hay un Icona de que le van dos que está aleccionado, pero no. No sé por qué cojaremos el Icona ese, porque en realidad luego puse la pausa y no nos está aleccionado. La primera parte no se ha puesto nada porque básicamente no había nada interesante. La buena empezó la segunda aquí. Y bueno, veis que voy 2-0 y dije que no se había puesto nada en la primera parte interesante porque no había nada. Solo fue el gol y fue lo poco que, vamos, lo que no se grabó. Se grabó muy poco a la primera, pero bueno, no había nada. Así que, lo único que se grabó fue el gol de Kagawa que metió en, no sé sobre qué minuto, pero sí, bueno. No fue un gol del montón, normal y corriente, como el mayor de todo. Y bueno, vamos 2-0. Y aquí, mira qué pizia da. Tiene el estilo de Neuer, como si no es el mismo equipo. O sea, ale y ale, a tomar por culo otro gol de Márquez Vandowski. Por salir. Ha cogido los genes de Neuer este tío. No sé quién es, pero los ha cogido. Muchos que tienen que estar tirándose de los pelos por haberle dejado marchar. Mira Paco, la repetición está claro. Para el delantero ha sido coser y cantar. El portero no estaba en su sitio. Y bueno, 3-0 contra el Bayern, vamos bastante bien. Y mirar aquí el pedazo de bug que me ha pasado al handicap, todo esto loco. Fijo, porque iba con el Guameyang y de repente me arrastra para atrás. Pero bueno, como marcamos el cuarto, pues todo se pasa bien. Pero este FIFA, le estoy, vamos, viendo lleno de bugs por todos lados. El 15 no tenía tantos, pero este está llenísimo. Hay que si el de Guameyang, que si los otros partidos que cogeis se van tan bien. Por un lado, este para atrás, como si tuviera una fuerza subhumana ahí. Un Jebi controlándote ahí. Está ahí Jova controlándote y cuando viene Hugo Medián a meter el gol, coge y te arrastra para atrás. Porque si no, no lo entiendo. Y bueno, ganamos el clásico alemán. Le dejamos clarito al Bayern, quien manda aquí. Y nos vamos al Europa League. La tercera jornada de la fase de grupos de la Euroliga. Y esperamos que lo disfruten. El Borussia Dortmund está en un momento espléndido. Y así lo demostró imponiéndose a domicilio en el choque en el que se enfrentó al Main 0-5. Hicieron su trabajo bien. Marcaron un gol, lo defendieron. Si mantienen esa solidez atrás y arriba siguen marcando, lo normal es que ganen otra vez, claro. Levantos que es un jugador, Paco, que puede el solo resolver un partido. Está en un momento muy positivo de la temporada. Ha conseguido cuatro tantos en los tres partidos anteriores. Y ya estamos en Europa League. Os he puesto el primer clip del partido y golazo de la Jax. Nada más empezar, ha metido un golazo, pero terrible. Pero bueno, nosotros también cogemos. Nos vamos con la vuelve ya. Vale, mira. Lo hacemos despacito, despacito. Ahí, ahí. Que no se dé cuenta. Entramos para el área. Empujón y penalti. Ole. Minuto 20, básicamente. 18-20 ya. Cuando tiene el penalti va a ser minuto 20 y vamos a meter el gol con Royce. Así que, pues, ha sido bastante fácil la remontada. Porque este va a ser el inicio de la remontada. Mira, ahí vamos con Royce. Y golazo. Vale. Bueno, golazo, no. Gol de normal y corriente. Pero gol igualmente. Ha marcado el penalti. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza. Y bueno, tras el empate, si os vimos aquí, nos vamos con Pixels. La pasamos por Guamillani y justo al palo. Al palo da al palo. Intentamos, nos la quitan. Lanzamos, la ha parado el defensa. Entre el medio y ya le despeja. Todo lo posible en esta jugada. Fue igual que Adelosburg cuando metió el gol, básicamente. Y segundo chicharro. Un gol de Astucia, Manolo. Se colocó esperando el rechace y cuando este llegó, no tuvo piedad con el guardameta. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Es el Borussia Dortmund el que manda en el... Pues bueno, ya hemos remontado el partido, básicamente. Esta fue una llegada más de gallas, pero la despejamos sin problemas, así que... Cerrimos. Tercer gol de Royce. Esta, mi intención, en realidad, sí fue centrarla, está bien. Pero pensé que le iba a dar a Aubameyang, porque como estaba el primero, con Royce no sabía ni que estaba detrás. Pero nada más que vi que Aubameyang no llegó, pues el que había. Vi ahí uno de amarillo y pum, gol. Joder, Royce. Como vamos 3-1, a minuto 60 ya, pues decidí cambiar. Y meter a Bragowski para dar experiencia de guitarra a Sokratis también y meter a Schur. Porque iba a ponerles a los dos de titulares en Europa League, pero como el Ajax iba a ser un rival que parecía jodido. Porque el Chareloin no era nada del otro mundo y si resultó bastante jodido, pues los cambié. Y bueno, 4-1 y aquí termina básicamente este partido del Europa League. Una vez más interesante, ganamos 4-1 a la que fue bastante difícil el rival. Me parecía bastante difícil, pero bueno, el partido fue bastante fácil. Y bueno, ya estamos en la Bundesliga de nuevo. Jugamos contra a Lausburgo. Que nos va a pasarlo bastante puta, lo vamos a pasar. Porque mira, ya vamos a empezar al minuto 13 y se me ha lanzado ahí al palo que ya tiene los huevos de corbata contra eso. Y bueno, aquí hay una media chilena muy rara del Bragowski que no salió, así que... Bueno, lo que pasa es que bastante más con Lausburgo. No sé por qué, porque en realidad he jugado contra muchos mejores, por ejemplo, el Ajax se mete 4-1. Y... no sé, eso no lo entiendo. Bueno, ya estamos en la segunda parte porque el primero no había nada. Cagado, la tira y como siempre, estos tiros me están dando muy mal últimamente. Las para todas o las van al cuerpo o lo que sea. Se me dan horriblemente mal ahora mismo, no sé por qué. Lo bueno, van con todas, mira. Aquí, bueno, se hace una falta, ya estamos en minuto 90. Vamos a lanzarla con Royce. Y nos la paran. Esta era una oportunidad que teníamos de lanzar con Royce y nos la paran. Vamos al córner. La centra. No. La saca de por de nuevo. Lanzamos. Nos la vuelven a parar. Lanzamos. La vuelve a parar. Rebote y pásico. Minuto 92, gol. Gol. Aunque sea en el minuto 90, todos los goles valen lo mismo. ¡Qué golazo del Borussia que cada día juega mejor! El portero llegó al primer balón, pero el atacante estaba muy atento, esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. La Copa Alemana vuelve hoy a los terrenos de juego en el que se enfrentó a Lasburgo. Fue uno de esos 1-0 que, aunque por los pelos, es una victoria justa. Si mantienen esa línea, podrían volver a ganar hoy. Y bueno, aquí estamos ahora mismo con la Copa Alemana. En Alemania, la Copa es un partido único, no es como España. O sea, que si pierde, pa' casita. Lo que no entiendo es por qué juego de local, estando yo en mejor posición que el Frankfurt. Pues en la Copa Alemana siempre juega aparte de único y se juega en casa, el que en peor posición está. Y yo voy segundo con el Liga. Así que no entiendo por qué eso es así. Pero bueno, nada más empecé a haber metido el gol con el Mandosky bastante bien. Y aquí nos ha hecho un parado en el portero de Arroes que no se la cree ni él. Se nos lesionó a Pixi durante 3 meses, lo vi después del partido. Y bueno, menos no que tengamos el recambio al Inter más o menos. Pero 3 meses o bastantes. Segundo gol de la Mandosky, minuto 71. Y básicamente ya está hecho el partido. No va a hacer... El Frankfurt no ha hecho nada básicamente dentro del partido, tampoco ha hecho nada dentro del partido básicamente. Metí los dos goles y eso, o sea, así. Aprovechadse de todas las contras posibles lo que hay. Y básicamente por eso gana el partido. Aquí es cuando empiezo a apretar el Frankfurt ya de verdad. Y mira, para donde Burki vuelve a dar al larguero y mira la que la sacamos. La para Burki y cuando está el larguero la sacamos. Y aquí otra vez, lanza. Y para Frankfurt y al para otra vez. Estos últimos minutos estaba de bienes arriba y aquí sube hasta el portero y todo. Mira, veis aquí el portero que sube incluso. Bueno, la sacamos con Burki. Y ahora pasamos para Arroes pero no vamos a marcar porque nos van a agarrar todo el puto rato y como no es pinta falta ni nada. Pues mira, el portero lo lanzamos y esto es ya aquí agarrándome. Y pues tú le hay que tirar. Básicamente eso fue fuera porque o pitaba o básicamente me hacía falta y no vale para nada ya. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.